En Perspectiva en Movimiento, desde el Museo de Arte Contemporáneo Achubarri, Maldonado. Dice el mensaje de Teresa, desde que vivo en Piriápolis, cada vez que vienen visitas, cada vez que tengo amigos que llegan a esta zona del país, especialmente del exterior, a ellos los llevo al Maca. Este verano, por ejemplo, estuve cuatro veces. Maravilla, agrega. Por su lado, Estela, a propósito de la entrevista hoy temprano con Pablo Achubarri, es un ejemplo de vida, pero además dice, a mí me conmueve escuchar que en las construcciones, en el desarrollo de todo este proyecto, en particular en la construcción del Maca, participaron hijos de Alejandro, eso de que esté la familia presente. Sí, puedo agregar yo que la Ruta 104, la que pasa frente a la Fundación Pablo Achubarri y el Maca, esta que ahora está pavimentada y es un lujo, ¿no? Desde hace unos meses facilita mucho ese tratamiento que ha recibido este camino. Bueno, esa ruta fue bautizada Alejandro Achubarri, un homenaje sin duda muy merecido. Bueno, ahí estamos, acá estamos, en el kilómetro 4 de la Ruta 104, en el día 4 del mes 4, como ha notado aquí algún oyente, una combinación de 4 es absolutamente apabullante. Acá estamos, en la biblioteca del Maca, y ahora seguimos en esta emisión especial de En Perspectiva. El Maca como gran centro cultural en el este del país y para todo el país. Ese es el foco, ese es el tema que hoy venimos descubriendo y mostrando en este programa especial. Donde, por ejemplo, hace unos minutos nos deteníamos en el Festival Internacional de Teatro, que es lo más nuevo en el portafolio de actividades, con su primera edición, esta, en pleno desarrollo en estos días de Semana de Turismo, Semana Santa. Pero, mientras tanto, ¿qué novedades tiene el propio Museo de Arte Contemporáneo? ¿Qué ocurre en las salas de esta nave majestuosa diseñada por el arquitecto Carlos Sot y que tiene poco más de un año de existencia? ¿Qué ocurre en las salas de esta nave majestuosa diseñada por el arquitecto Carlos Sot y que tiene poco más de un año de existencia? Este verano pudieron disfrutarse tres exposiciones formidables. Quinta esencia del argentino Julio Leparc, desenlace del también argentino Guillermo Cuitca y entre dos líneas tenues del estadounidense Emil Lucas. Ahora, desde el sábado pasado, están montadas dos propuestas. María Freire y José Pedro Costigliolo, una relación constructiva centrada en esa pareja de creadores uruguayos ya fallecidos y producida especialmente para el Maca, y Abstracción en Movimiento, una muestra colectiva de artistas nacionales contemporáneos. ¿Qué les parece si descubrimos más? ¿Qué les parece si profundizamos más en el trabajo del Maca en esta línea? Para eso nos acompaña el arquitecto Leonardo Noguez, que es director del Maca. Leonardo, buen día. Gracias por participar también hoy en el programa. Bueno, buen día Emiliano, buen día a toda la audiencia. La verdad es un gran placer, un gran gusto que estén hoy acá en este museo. Por lo menos algún minuto para presentarte a ti. Estás vinculado a todo este emprendimiento desde el comienzo, ¿no? Desde el 17 años atrás. Bueno, desde hace muchos años atrás, desde los comienzos. Yo, bueno, me había recibido de arquitecto y había vuelto a Maldonado, que es el lugar de donde pertenezco. Y Pablo estaba comenzando la construcción de, bueno, de lo que era su taller y una sala de exposiciones. Ese era inicialmente su objetivo, retornar a Uruguay y crear un lugar para promocionar artistas jóvenes, promocionar el arte. Bueno, y ahí lo conozco y ahí, bueno, empecé a trabajar con él, diseñando muestras, haciendo curadurías, coordinando exposiciones, actividades. Y en un abrir y cerrar de ojos termina en el medio de, bueno, de este museo tan espectacular. En el camino, por ejemplo, a Leonardo le tocó diseñar la capilla, ¿no? Sí. La capilla donde está expuesta la Pietá, una de las obras más queridas por Achugarri de su propio trabajo, ¿no? Una, ¿cómo decirlo? Una construcción que es una obra de arte también. La capilla es otra obra de arte, ¿no? Bueno, originalmente la idea era hacer un pabellón para esa pieza que, como tú dices, es muy significativa para Pablo, para la carrera, para que él se haya radicado en Leco, Italia, para que el mármol blanco de Carrara se haya convertido en su sello inconfundible. Y esa obra, después de un largo peregrinaje, retorna a Uruguay. Pablo decide que tendría que tener su lugar en Uruguay y me encarga de realizar un proyecto para albergarla, lo cual suponía un gran desafío por todo ese simbolismo que tenía esta pieza. También por la carga religiosa que puede tener esa pieza y que iba a estar implantada en un lugar laico como es este parque de esculturas. Pero bueno, a partir de ahí yo quería realizar algo muy sencillo, muy simple, que no compitiera con la obra, muy árido también. Y bueno, el hormigón, esa construcción muy simple, que parece como si fuera un origami de papeles. Y recuerdo que se la trajo en una maqueta y él la miró unos segundos, no hablaba y de repente dice, aprobada, mañana comenzamos a construirla. Mañana comenzamos a construir esto que en ese momento era una maqueta. Claro, era una maqueta. Pero eso habla de él también, de un hombre de acción, de un hombre de permanente actividad y de empuje y de decisión para hacer las cosas, que un poco esa personalidad también es responsable de que todo esto haya sucedido. Felicitaciones, felicitaciones porque es una obra bellísima. Creo que a todos los que recorren el Parque de las Esculturas les impresiona. Ahora saben quién es el autor. ¿Qué tal si lo aplauden los que están acá, si lo aplaudimos? Leonardo, ese ha sido un trabajo tú con Pablo, pero ha habido otro, ¿no? Por ejemplo, hasta fuera del país. ¿Cómo es eso? Bueno, yo... Sí, una forma de crecimiento personal y profesional, haber estado al lado de él durante todos estos años, realizando muchísimas actividades acá y, como vos decís, fuera. Por ejemplo, diseñando los montajes de sus muestras en el Museo MUVE de San Pablo, en Roma, en el Mercado Trajano, en Pietra Santa, proyectos como el emplazamiento de la escultura que está en la Parada 1. Ahora estamos en un nuevo proyecto, también acá en la Ruta 104. O sea, ha sido muchos años y muchas instancias de colaboración profesional, donde desde mi lado, como arquitecto, he podido colaborar, digamos, en algunos de sus proyectos que requerían también de una visión de ese tipo. ¿Qué edad tenés, Leonardo? Yo tengo 43 años. 43. Hablemos ahora del museo hoy. Hoy. Y hoy, concretamente, hoy, en estos días. Después de esas tres muestras con grandes artistas del exterior que pudieron recorrerse y disfrutarse en el verano, ahora es el turno para dos dedicadas a firmas uruguayas. Empecemos. Empecemos por la dedicada a María Freire y Costigliolo, los grandes pioneros del arte abstracto de nuestro país, con la particularidad, además, de que estamos casados. O mejor dicho, pasaron una parte de sus vidas artísticas casados. Bueno, es eso. Cuando uno coloca dos artistas en una sala, se crea un diálogo inevitablemente. Y cuando esos dos artistas no solamente comparten el lenguaje, sino que, además, compartían la casa, compartían la cama, compartían la vida diaria, adquiere otro significado que es un poco el que queremos transmitir, de mostrar una vida dedicada a la creación y a una creación que se creó bajo el mismo techo, de alguna manera. Les cuento a los oyentes que ayer tuve el privilegio de recorrer esta muestra con el propio Leonardo como guía. ¿Qué te parece si le explicás a los oyentes cómo está ordenada esta exposición y por qué? Lo que ayer me ibas informando. Bueno, primero que nada, esta exposición, para poder realizarla, convocamos a un curador español que se llama Gabriel Pérez Barreiro, que es una persona muy importante dentro del ámbito artístico mundial, fue director de la colección Cisneros, ha trabajado en los museos más importantes del mundo y tiene un vínculo muy increíble con el Uruguay y particularmente lo tenía con María Freire, a quien había conocido en el año 93, es decir, exactamente 30 años. Él estaba haciendo un doctorado sobre el movimiento Madi y termina dando con María Freire, termina entrando a su casa y conociendo a una señora que tenía un montón de obras increíbles, que no tenía ningún reconocimiento, que no era especialmente conocida como artista, y termina quedando totalmente obnubilado y encandilado por ella y por esa obra. Es a partir de ahí que en el año 2001 él le propone a una editorial brasileña realizar una obra de María Freire y creo que de alguna manera es el responsable del inicio de cierto reconocimiento a María Freire, que lo ha tenido en los últimos años estando presente en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Reina Sofía y en distintas colecciones. En ese momento ya había fallecido José Pedro Costigliolo, pero bueno, él mantuvo siempre un lazo interesante y afectivo con el arte uruguayo. Entonces se nos ocurrió que era la persona indicada para hacer esta retrospectiva y para hacer justicia con esta pareja de artistas, que si bien han tenido reconocimiento en los últimos años, nunca lo tuvieron en vida. Y él optó por un diseño cronológico, ¿no? Exacto, y él optó por un recorrido histórico que creo que es muy claro, que es muy didáctico, en el cual uno comienza esta muestra con, digamos, Costigliolo antes de Freire, porque él tiene una producción artística previo a conocerla a ella, y ahí hay, bueno, algunas de sus primeras obras, obras vinculadas al purismo natural, esas muertas, algunas obras que hacen alguna reminiscencia al Ardeco, al maquinismo. Después aparecen las primeras obras de María Freire, que son algunas esculturas y máscaras que son muy interesantes que pudimos conseguir de esa primera época. Acá estamos hablando de obra en metal, ¿no? Sí, obra en metal y obra en yeso. Y ahí después viene el encuentro de los dos artistas, que creo que es una sala grande, y es muy interesante porque los dos artistas se conocen, se enamoran, pasan a vivir juntos, y su obra se funde de alguna manera, y es muy difícil distinguir quién es el autor de cada obra, ¿no? Ahí es un periodo concreto, ellos viajan a Brasil, a la Bienal de San Pablo, tienen contacto con artistas que estaban realizando lenguajes en distintas partes del mundo, hay como una gran fe en lo que es el industrialismo llevado al arte, ¿no? con pinturas industriales, con técnicas industriales, con materiales industriales, y con una síntesis de mínimos objetos en sus obras. Después sigue esa exploración, hay una serie que se llama Sudamérica, con obras que están inspiradas en llaves medievales, que ellos descubren, entran en contacto cuando visitan Europa, hay una serie sobre vitrales, que es un campo que él desarrolló. Lo que se ve en la sala son proyectos para vitrales, ¿no? Proyectos para vitrales. ¿No llegaron a ejecutarse? ¿Llegó a haber vitrales con esa base? No, la mayoría, bueno, acá tenemos una gran cantidad de proyectos, algunos inconstruibles, porque, bueno, son formas extremadamente orgánicas, quizá hoy se pudieran hacer, pero no en aquel momento. Después hay una serie de matéricos, donde ellos exploran usando otro tipo de materiales, con arena, con piedra, creando, digamos, volumen a su obra. También hay una sala dedicada al archivo. El museo tiene una parte del archivo de los dos artistas. Aclaremos, Pablo Achugarri es un fan, debe ser de los mayores admiradores de la obra de Freire y Costigliolo en Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que hay, por un lado, una mezcla de admiración por la obra de ellas y también cierta responsabilidad de guardar ese patrimonio en un lugar que se pueda seguir investigando, seguir viendo, conservando en buenas condiciones. Pero te interrumpí, ¿faltaba agregar algo de la recorrida? No, bueno, y eso es, ese grupo de obras hasta más o menos el año 64 es la primera sala. La muestra continúa en la segunda sala, donde está una zona dedicada a rectángulos y cuadrados, que es como la etapa, si se quiere, más icónica de Costigliolo. La que Pablo decía hoy más temprano, que la va a tomar como base para proponerles ejercicios a los grupos de escolares que vengan en los próximos meses acá al MACA, ¿no? Bueno, es un ejercicio interesante porque como uno puede disminuir al mínimo su alfabeto y sin embargo, a partir de dos elementos, rectángulos y cuadrados, él después incorpora el triángulo, puede construir infinitas combinaciones e infinitas posibilidades, ¿no? Es claro para nuestros oyentes que en la emisión en video ustedes están accediendo a fotos y videos de la recorrida por esta muestra en particular. ¿Seguimos? Y después viene una etapa en donde María Freire investiga distintas formas, distintos lenguajes y ahí están los cuadros de Córdoba, que son muy famosos, variantes, vibrantes. Y la etapa final donde ella retorna a la escultura, que la había interrumpido, porque, bueno, a Costigliolo aparentemente le molestaban los ruidos del metal y de la madera. Esa es una anécdota que cuesta creer, ¿no? Que cuesta creer que la convivencia, quizás en un espacio reducido, haya llevado a que uno de los dos artistas, ella, tuviera que dejar por el camino la escultura, ¿no? Sí. La escultura que ella, yo creo que inclusive en sus obras teóricas, cuando uno las mira, ve una escultura dentro de las obras. O sea que ella creo que era mucho más escultora y él mucho más pintor. Mirá, intercalo la participación de los oyentes. Cuenta Graciela, En la década de 1960 tuve el honor de disfrutar a María Freire como profesora de dibujo en el Liceo Público número 4, Zorrilla. María Freire nos enseñaba a hacer arte. Los inspectores de dibujo no sabían qué hacer con ella, porque no seguía el programa del curso. Eran dos horas de felicidad. Así se podían definir las clases. Dos horas de felicidad. Al fin de año envió, entre otras, mi carpeta de dibujos a un concurso en un país nórdico y el Liceo allí obtuvo un premio con aquellos trabajos. Bueno, un privilegio realmente para esta oyente y tantos otros que sí, que fueron alumnos de María Freire y de tantos otros artistas importantes que ejercieron la docencia también en Uruguay. Así que esta es una recomendación calurosa, ¿no? Para quienes lleguen, para quienes estén cerca, para quienes vengan al MACA en estos días. Esta muestra que al mismo tiempo es un homenaje. A María Freire y José Pedro Costigliolo. ¿Y qué va a estar colgada? ¿Hasta cuándo? Va a estar colgada hasta noviembre. Tiene, como te decía, la curaduría de un gran actor del mundo contemporáneo internacional, que es Gabriel Pérez Barreiro, que además tiene un lazo afectivo con el Uruguay. Y creo que eso también ayudó a que él aceptara esta propuesta, porque es una persona que, bueno, fue curador de la Bienal de San Pablo, de la Bienal de Mercosur, o sea, está... Todos los museos del mundo se pelean de alguna manera porque él participe en sus proyectos. Estuvo acá, estuvo para la inauguración. Para el montaje, se fue ayer, justamente. Y también lo que es una política del museo de... Que lo que se realice, que es documentado, acompaña esta muestra, esta publicación que tenemos acá, que es una magnífica publicación con textos de Gabriel Pérez Barreiro, de María Amalia García, que es la curadora en jefe del Museo Malva de Buenos Aires, y Ana María Franco, que es una profesora colombiana de la Universidad de los Andes. Y bueno, y es esta publicación, como todas las que hacemos, una forma de registrar, de dejar documentación, de hacer que gente, en este caso internacional, reflexione sobre el arte uruguayo, sobre la obra de los artistas, y también es una forma de colaborar con el museo, adquiriendo estas publicaciones. Esta es una de las publicaciones que están disponibles acá, en esta biblioteca barra librería, ¿no? Exactamente. Esa, donde nos hemos instalado esta mañana. Hacemos una mínima pausa y ya volvemos para hablar de la otra muestra recién inaugurada. Seguimos, estamos aquí en la Biblioteca del MAC, estamos conversando con el arquitecto Leonardo Nogués, que es director del museo. Con él estamos visitando las muestras nuevas. Hablemos de la otra, también de autores nacionales, pero en este caso contemporáneos, vivos, incluso emergentes. ¿Abstracción en movimiento? Bueno, la idea era trazar un recorrido entre María Freire y Costigliolo, de alguna manera los pioneros de la fracción en Uruguay, y lo que estaba sucediendo en Uruguay hoy con creadores contemporáneos. Entonces, con la curaduría de Martín Crassiun, es una selección de 19 artistas contemporáneos, actuales, de distintas edades, muchos de ellos jóvenes, que están trabajando hoy en la abstracción y que de alguna manera están dando también sus primeros pasos, muchos de ellos ya han dado pasos internacionales, pero nos gustaba que quien venga al museo pueda tener una idea, un recorrido de lo que ha sido casi en estos últimos 100 años el trabajo del arte en la abstracción desde principios del siglo hasta hoy y que se lleve en este caso una idea bastante amplia de lo que es la creación en el Uruguay hoy, de lo que están haciendo nuestros creadores hoy en el campo de la abstracción. ¿Algunos nombres en particular? Bueno, está Elian Estolarqui, está Juanito Conte, está Guillermo García Cruz, Fidel Esclavo, Sebastián Barandegui, bueno, no me quiero olvidar de ninguno. Algunos de los que acabas de mencionar han pasado por nuestro ciclo, por el ciclo de RTUI en perspectiva, es una satisfacción eso, anotarlo al margen. Por supuesto, quienes siguen nuestra emisión en video están observando, han podido ver ahora fotos también de esa segunda exposición. Quienes nos están siguiendo por radio luego van a poder encontrar este video, el video de esta entrevista con todo ese material gráfico complementario, así que vayan, búsquenlo, supongo que esta tarde nomás ya va a estar publicado en nuestro sitio web. Para ir cerrando esta parte de la charla, Leonardo, continuemos dando vueltas por el Maca. En la planta baja está la colección permanente, ¿no? Hay otro pabellón dedicado a la colección permanente. Recordemos qué es, qué es la colección permanente. Bueno, los museos en general tienen una colección propia, que es una colección que se mantiene en el tiempo, el resto de las muestras son itinerantes, es decir, son proyectos, que se crean y que se van cambiando temporalmente, y existe un cuerpo de obra que es el que se mantiene y que de alguna manera es, digamos, una visión de esa institución sobre el arte. En este caso, la colección permanente nace de la colección personal de Pablo Echugarri, a través de, bueno, un artista que ha recorrido el mundo, que ha tenido intercambios con otros colegas, que ha admirado otros colegas también, y de alguna manera es una visión muy personal, la de un coleccionista en este caso, sobre el arte, sobre aquellas cosas que le interesan, y sobre aquellas cosas que les gusta transmitir. Esa colección desde que el museo se inauguró, se ha ido engrosando con donaciones, con algunas adquisiciones. Sí, sí, yo la visité ayer y la encontré diferente a la que había visitado un año atrás. Bueno, esa es un poco la idea, también se va cambiando, porque, bueno, el museo tiene un acervo que supera la capacidad expositiva de esa sala, por más que esa sala tiene una gran dimensión. Pero, bueno, ahí uno puede ir y ver artistas uruguayos, junto con artistas internacionales, y tener también un pantallazo de lo que es el arte del último siglo, fundamentalmente. ¿Algún exponente que quieras destacar en particular? Bueno, tenemos... Te pongo en un aprieto, ¿no? Pero... No, bueno, pero tenemos, sí, nuestra gran joya, que es ese mural fantástico de Gonzalo Fonseca. Un mural que es como un muro... Sí, es un muro en mármol travertino. Gonzalo Fonseca es un gran artista uruguayo, discípulo de Joaquín Torres García, que tiene dos grandes obras de ese formato. Una está en el Museo de Houston, uno de los museos más importantes del mundo, y la otra está acá, en nuestro museo. Por lo cual, para nosotros supone también un orgullo tener una especie de puente, digamos, con otras instituciones de primer nivel que compartimos autores y obras de este formato. Dentro de la colección permanente, además, hay dos piezas del propio Pablo. No, hay más. Pero hay dos que le van a llamar mucho la atención al visitante, ¿no? Hay dos piezas de Pablo que, capaz que se descuelgan de lo que se conoce más, están hechas en base a viejos árboles olivares, ¿no? ¿Cómo es eso? Dos palabras. Bueno, nos gustaba eso, la idea de que fueran obras totalmente diferentes a las que el gran público conoce de Pablo Echugarri, son obras talladas en olivos, olivos centenarios o quizá mil años de antigüedad, que fueron trasplantados, se secaron, y que Pablo los recolectó para intervenirlos. Y bueno, tiene una cosa fantástica, que es que encontró en el olivo un lenguaje en la naturaleza muy similar al que él crea con sus obras. Y bueno, sí, son realmente muy... Préstenle, préstenle atención. ...impactantes en ese marco, ¿no?, de escenografía negra. Bueno, enseguida hablamos de eso también, pero lo que seguramente sorprende y genera preguntas es, ¿cómo que esto es un árbol? ¿Y qué son esos brazos hacia el cielo, hacia arriba? Lo que pasa es que el árbol está dado vuelta, esas eran las raíces, ¿no? Bueno, hay una de las esculturas que está invertido, el tronco y las servicios... La obra de Pablo tiene una búsqueda de cierta ascendencia, ¿no?, de cierta búsqueda, y en este caso invierte el árbol y logra que esas raíces que antes buscaban la tierra, ahora buscan el cielo, ¿no? Sobrecoge la caja negra, ¿no?, porque es una sala cuyas paredes están pintadas de negro, acompañado todo, por supuesto, por una iluminación muy potente, muy delicada, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, la idea es, cuando uno tiene tantos artistas, tantos lenguajes diferentes, poder crear un pequeño espacio intimista frente a cada obra, y eso se logra justamente con el negro y con la iluminación puntual de cada obra, ¿no? Ahí abajo tenemos un montón de artistas de un montón de nacionalidades que conviven de alguna manera en una misma sala, distintos lenguajes, distintas formas de acercarse al arte, lo cual también es una muestra de tolerancia, de aceptación y de convivencia, de que estén todas ahí juntas, y bueno, y ese marco un poco escenográfico, creo que ayuda a poder contemplarlas individualmente sin que ellas se superpongan. En esta visita panorámica al Maca, por supuesto que también podríamos hablar de este espacio, de la biblioteca barra librería, por supuesto que podríamos hablar de la sala de conferencias y de exhibición de cine que está ubicada en la planta baja, podríamos hablar, y merece quizás un renglón aparte, de la cafetería, por la calidad de sus productos y sus servicios, pero además por el lugar donde está instalada y por la pausa que permite, pero quiero que, sin dejar nada de eso por el camino, hablemos algo en el final de este espacio, de este hall, ¿cómo lo llaman? Bueno, es el hall, sí. El hall, es todo lo contrario de la sala donde está la colección permanente, ahí dijimos que era paredes negras, obviamente un espacio cerrado, acá este es un gigantesco lugar abierto al jardín, con las ventanas mostrando el jardín y el parque. ¿Qué uso termina teniendo? Bueno, un museo va mucho más que un lugar de exhibición y de conservación, como históricamente es concebido, sino que es un espacio de encuentro, es un espacio donde suceden cosas como esta que estamos disfrutando hoy, es un lugar donde se debaten temas también, temas de actualidad, o sea, nos interesa que el museo sea una especie de caja de resonancia de lo que está sucediendo en nuestra realidad. Y este espacio, que es un espacio polivalente, que es un espacio muy escultórico también, diseñado por el gran arquitecto Carlos Sot, que tiene toda la simbología de la materialidad, de la madera, que mantuvo esta faja de vidrio, donde uno siempre puede ver el horizonte, y es un horizonte de un campo muy típico del Uruguay. Y acá se realizan conferencias, charlas, conciertos, agasajos, es un lugar donde se debate, donde hay intercambios, y donde hay un disfrute también del espacio arquitectónico. Y es un lugar para pensar también. Por supuesto que es un lugar para pensar, el museo es un lugar para pensar. Es un lugar para pensar, es un lugar para caminar tranquilamente, en silencio, asimilando una muestra y yendo para la otra. Y también un lugar de encuentro, es un lugar donde la gente se encuentra, charla, conversa, intercambia, y mantener esa dimensión humana que también tiene la cultura y el arte y el acercamiento humano. Remarco, el cine también, hemos dado, hemos dado, sí, sí, cine, sí, tenemos apuntadores que agregan actividades a esta lista interminable que estamos repasando. Ayeres infantiles, sí. Pero remarco lo que dijiste al pasar, ¿no? Este hall es también una escultura, este hall es también una obra de arte, ¿no? Y es bueno que quien venga la disfrute como tal, que mire hacia arriba, ¿no? Que mire una a una estas piezas de madera, que no sé si llamarlas columnas o llamarlas vigas, creo que capaz que el término correcto es pórticos, ¿no? Porque tienen los dos desarrollos, el vertical, que no es vertical, más bien es inclinado, y el horizontal, cada una diferente a la otra, ¿no? Sí, cada una diferente a la otra, con todo un proceso en la madera, con una madera que es una madera de eucaliptus uruguayo, que, bueno, que se trasladó para ser procesada a Francia y luego volvió para que se formara toda esta estructura, que es un poco el corazón de este museo, que además tenemos esta gran esfera de Julio Leparque también a la entrada, dándole la bienvenida, y que se ha convertido, sí, en eso, en un laboratorio de actividades, como ya las nombramos, y un lugar donde suceden cosas, que es lo que más nos interesa. Y en un lugar donde hay expectativas, además, suspensos. Por ejemplo, viene Blanes, pero no está Blanes todavía. ¿Lo dejamos para charlar en un rato? Por supuesto. Porque si vienen hoy al hall del Maca van a encontrar un recuadro negro donde falta algo, y sin embargo a su costado hay otro Blanes. Una pista. Una pista, un adelanto. ¿Qué es eso? Dentro de un rato nos enteramos. Leonardo Nogués, director del Maca, gracias por acompañarnos estos minutos. Por favor, un gusto. En Perspectiva. Periodismo sin rutinas. En Perspectiva. En Movimiento. Es una presentación de Facal y Compañía. Expertos en comercio exterior y aduanas. Turismar. Montevideo, Amaldonado y Punta del Este, con el servicio más rápido y en coches doble piso. Y Bosch y Compañía.